Hola, muy buenas a todos gente, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo averiguar en qué equipo se ha iniciado sesión en Facebook. Si tienes la sospecha de que alguien ha entrado en tu Facebook, gracias a la seguridad interna de la red social podrás saber al instante desde qué equipo se ha conectado y se ha iniciado sesión y cuándo se ha producido dicho acceso. Para ello tendremos que hacer lo siguiente, ¿vale? Quiero dejar claro que esto es un vídeo de seguridad, ¿vale? Seguridad en redes sociales se puede aplicar también a otras redes sociales, en este caso lo vamos a hacer en Facebook porque es la red social más común y que más gente utiliza y bueno, por lo tanto creo conveniente hacerlo primeramente en esta red social. Si me lo pedís más, pues podemos hacerlo para otras redes sociales y bueno, pues enseñaros qué medidas de seguridad podéis adoptar para que bueno, pues no tengáis ningún percance a la hora de utilizar estas redes sociales y que nos las hackeen o que no entre nadie sin vuestro permiso, ¿vale? Así que nada, dicho esto vamos a proceder con lo que es el tutorial y nada, nos vamos a ir aquí a Facebook, como bien estáis viendo, tenemos aquí la página de Facebook que ya, pues bueno, aprovecho para publicitar y deciros que voy publicando cosillas y demás que son interesantes. Además, todos los vídeos siempre los publico antes aquí, ¿vale? O aviso de que voy a subir un nuevo vídeo o cualquier historia de estas. Así que si queréis seguirme por aquí y estar al tanto de las cosillas pues ya sabéis, ¿vale? Vamos con el tutorial y bueno, como veis estamos en Facebook y lo que tendremos que hacer es irnos aquí a configuración, ¿de acuerdo? Aquí en configuración nos vamos a dirigir a seguridad y aquí en seguridad nos vamos a fijar en este panel de seguridad tan grande que tenemos. Como veis tenemos bastantes medidas de seguridad que nos ponen a priori, pero bueno, nos vamos a fijar en una, ¿vale? En concreto, en este caso es donde has iniciado sesión, ¿vale? Simplemente si hacemos clic en ello, ¿vale? Vamos a hacer clic y bueno, como veis pues automáticamente nos pone un listado de los equipos, ¿vale? En los que se ha iniciado sesión en esta cuenta, ¿vale? Desde qué equipo se ha iniciado. También nos dice pues la ubicación y el sistema operativo que se ha utilizado, ¿de acuerdo? La hora, el día, evidentemente también y también pues el navegador que se ha utilizado, ¿de acuerdo? Entonces como veis es una medida de seguridad pues que está bastante bien. Incluso nosotros podemos finalizar toda la actividad, ¿vale? Si viéramos que alguien pues que no somos nosotros, que se ha conectado desde otro lado o lo que sea, vemos que pues sigue conectado y que es bueno que está en línea y demás, podemos finalizar pues la actividad y sacarle, ¿vale? Simplemente le daríamos en finalizar actividad, si fuera pues una en concreto simplemente hacemos clic en una en concreto y si fuera toda la actividad pues obviamente le daríamos en finalizar toda la actividad. Evidentemente muchos de estas cosas estarán apareciendo en borroso porque bueno, son datos personales y demás, así que os tendréis que hacer un poquito una idea de cómo funciona. No obstante yo creo que está bastante bien explicado y que es fácil de entender, ¿de acuerdo? Otra cosilla que quería comentar es más medidas de seguridad que creo que debéis aportar sería alerta de inicio de sesión, ¿vale? Podemos alertar de que alguien ha iniciado sesión en nuestro Facebook, pues por ejemplo recibir notificaciones bien a Facebook o bien a un correo, ¿vale? A un correo que nosotros queramos, a nuestro propio correo o a otro correo que hayamos puesto alternativo, ¿vale? Otra medida de seguridad que creo que es interesante y que debéis aportar en prácticamente todas las redes sociales, todos los correos y demás, incluso cuentas de YouTube, yo creo que es imprescindible que la pongáis, es aprobaciones de inicio de sesión, ¿vale? Si marcamos nosotros esta palomita solicitaremos un código, ¿vale? Tendremos que meter el móvil y todo el rollo, lo que hará Facebook es mandarnos un código para que nosotros iniciemos sesión, aparte ya de la contraseña que nosotros tengamos, ¿vale? De esta manera nosotros vamos a saber quién ha iniciado sesión, si alguien que nosotros desconocemos pues ha iniciado sesión, nos van a mandar un código a nuestro móvil y entonces diremos, ¿vale? Yo ya estoy conectado, hay otra persona que está intentando conectarse a mi cuenta, ¿vale? Entonces me parece una forma pues interesante, ¿no? Y sobre todo que aporta bastante seguridad a nuestros perfiles de Facebook o de cualquier otra red social, ¿vale? Así que nada gente, con este pequeño vídeo, porque es bastante corto y a priori pues muy sencillo, pero yo creo que brinda bastante información y que puede ser pues bastante valiosa, me despido y nada, espero veros pronto y ya sabéis que en el canal estaremos la semana que viene bastante activos, así que nada, estar pendientes por ahí y nada, un saludo a todos, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!